Nosotros tenemos ilusión en pasar la eliminatoria. Yo creo que el partido de ida nos demostró que podemos hacerlo, que tuvimos ocasiones muy claras como para haber traído a este partido un resultado más favorable, pero bueno, no tuvimos ese acierto. El que exista un buen ambiente creo que va en beneficio del fútbol y aún motiva más al futbolista y entonces jugar partidos con el campo lleno, con este césped y en una Europa League creo que es uno de los partidos más motivantes para cualquier futbolista. Por lo tanto, no va a ser para nosotros una merma que el campo esté lleno y haya un gran ambiente. Lo será si no tengamos un buen día, pero estamos convencidos de que vamos a ser un equipo muy competitivo y muy difícil de batir para el Salzburgo.